Todo pasará, la vida es un rato Porque yo no me voy a citar, si así no se ve tan bonita Y de que me toquen tu boquita, ya sé, pero que se ve más bonita Y vamos, no sé, que la que aquí ya está, vamos, va a ser una vez Y si nos tiras de la vida, una mano arriba, arriba Arriba la mano, báilame, báilame Yo las veras se va bailando Ven conmigo y mueve los cielos Ven conmigo y mueve la otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Palmas arriba, arriba las palmas, palmas arriba La vida es una y su carnava La vida es una y su carnava Seré tu ángel guardia, tu dulce compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Y ahora hablarás de amores, ven a tiempos mejores Toma fuerte mi mano, que vinimos a gozar Ven conmigo y bailame, no hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y su carnava